Si en este evento al menos me saco la piedra evolutiva de una con estos puñitos Comentando cuantas personas tienes agregados en el juego Ya la gente veterana en el canal sabe que yo tengo bastante mala suerte No en estos eventos pero si Ya les he dado varios y ni siquiera se acerca En algún momento me tenía que salir otra piedra Rezo cuatro padres nuestros cuando no tono y listo ya Soy la consentida Es que igual miré el traje y me acuerdo la primera vez que salió Y estamos a punto de llegar a la piedra Es la única vez que he tenido tanta suerte No me la creo una que estoy en mi cuenta Es mi sueño desde que era pequeño Y objetivo completado No se olviden de responder la pregunta que les hice al inicio y mucha suerte